Está mezclando el mío, DJ Nemo El Triángulo Me diga, me explica, me ensina Que o mapa da mina está no dia a dia Liga, me liga, me explica, me ensina que o mapa da mina anda no dia a dia Liga, me liga, me liga Liga, me liga, me explica, me ensina que o mapa da mina anda no dia a dia Liga, me liga, me explica, me ensina que o mapa da menina tá no dia a dia Liga, me liga, me explica, me ensina que o mapa da menina tá no dia a dia Liga, me liga, me explica, me ensina que o mapa da menina tá no dia a dia Liga, me liga, me explica, me ensina que o mapa da mina está no dia a dia Liga, me liga, me explica, me ensina que o mapa da mina está no dia a dia Liga, me liga, me explica, me ensina que o mapa da mina está no dia a dia ¡Suscríbete! 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 Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Un delincuente en mi habitación Un delincuente en mi habitación Quiero meterte en mi habitación Quítate los tonos, quítate el pantalón Ven, que te espero sin panty Encima el cabetero, yo tengo tu condón El Triángulo Tengo un delincuente en mi cama Tengo un delincuente en mi habitación ¡Suscríbete! 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 Dámelo sabrosito Suavecito Esta mezcla me envió DJ Neng Dámelo sabrosito Dámelo sabrosito Dámelo sabrosito Siente la música fluir en tu interior Con cada sonido Con cada de los fútbol Siente como invade todos tus sentidos El silencio se tiebla Con los picos del sonido La música te lleva, te transporta, te llena Te hace sentir vivo Amado o positivo Sube la adrenalina Acelera el corazón Da buena energía Despierta la pasión El triángulo Y ahora, las trompetas Donde está la fiesta Cómo me gusta la noche ¿Dónde está la fiesta? Cómo me gusta la noche ¿Cómo me gusta la noche? 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 ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? El Triángulo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la fiesta? Uh, uh, uh Tú juegas para atrás Tú juegas para atrás Do costinho, costinho, costinho Do costinho, costinho, costinho Do costinho, do costinho, do 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 costinho, do costinho Do costinho, do costinho, do costinho, do costinho Do costinho, do costinho, do costinho Do costinho, do costinho, do costinho, do costinho Do costinho, do costinho, do costinho, do costinho ¡Suscríbete al canal! DJ no baile, sarra piroca Tu joga para atrás, coste incoste Coste incoste, coste incoste Coste incoste, coste incoste Coste incoste, coste incoste Coste incoste, coste incoste, coste incoste Coste Estamos exclamando yo, DJ Nemo Coste, coste incoste, coste incoste El Pianlu Quedo tu color donde está la verdadera calentura vaginal Donde está la verdadera calentura vaginal Música 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 Se saca tu escolar, donde esta la verdadera calentura vaginal Se saca tu escolar, donde esta la verdadera calentura vaginal Se saca tu escolar, donde esta la verdadera calentura vaginal Se saca tu escolar, donde esta la verdadera calentura vaginal Se saca tu escolar, donde esta la verdadera calentura vaginal Se saca tu escolar, donde esta la verdadera calentura vaginal Se saca tu escolar, donde esta la verdadera calentura vaginal Se saca tu escolar, donde esta la verdadera calentura vaginal Se saca tu escolar, donde esta la verdadera calentura vaginal Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal. Ah. Ah. Donde está la verdadera calentura vaginal. Hasta que salga la luna. Vamos a seguir cantándolo. Vamos a seguir cantándolo. Hasta que salga la luna. Hasta que salga la luna. Está mezclando en vivo, DJ y Nemo. El Triángulo. El Triángulo. Ech, ya. Todas las mininas las discotecas. Ech, ya. Todas las mininas las discotecas gustosas. Todas las mamis las perreamos esta noche hasta el suelo. Suelo, 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 suelo. Estamos arrebatados con la mente. Por el cielo, 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 cielo. Y, ya. 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 Hola What the fuck Hola 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 They know what is what But they don't know what is what They just strut What the fuck They know what is what But they don't know what is what They just strut What the fuck They know what is what But they don't know what is what They just strut What the fuck They know what is what But they don't know what is what They just strut What the fuck They know what is what But they don't know what is what They just strut What the fuck They just strut What the fuck What the fuck They know what is what But they don't know what is what They just strut What the fuck What the fuck El Triángulo What the fuck What the fuck Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarro la cara y le eche pa' piller si loco What the fuck Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarro la cara y le eche pa' piller si loco Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca La cadena le brilló en lo oscuro Vuela a Bacala fumándose un culo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chola, yo dale los pies Pa' moverlo como es chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo La cadena le brilló en lo oscuro Tal aquí hago el fuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiado y decirle chao chao Un chulo como tú, así como me gusta Una mala como yo, sé lo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Actitudes de ni cuenta que me ponen puta Tiene el pícate caro que a mí me da nota Cuando me va bailando lejos se se foca Me está pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi, yo soy loca Me está pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi, yo soy loca Tiene el pícate caro que a mí me da nota Me está pidiendo que se la ponga en la boca Me está pidiendo que se la ponga en la boca Chulo, 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 chulo Tiene cara que en la cama te da do Chulo, 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 chulo Chulo, la cadena le brilló en lo oscuro Dale aquí a perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiao y decirle chau, chau Un chulo como tú, así como me gusta Una mala como yo, sé lo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Actitudes de ni cuenta que me ponen puta Tiene el pícate caro que a mí me da nota Cuando me va bailando lejos se se foca Me está pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi, yo soy loca El triángulo Pa' movilo como es Pa' movilo Tiene el pícate caro que a mí me da nota Tiene el pícate caro que a mí me da nota Tiene el pícate caro que a mí me da nota Tiene el pícate caro que a mí me da nota Tiene el pícate caro que a mí me da nota Tiene el pícate caro que a mí me da nota Tiene el pícate caro que a mí me da nota Tiene el pícate caro que a mí me da nota Tiene el pícate caro que a mí me da nota Tiene el pícate caro que a mí me da nota Tiene el pícate caro que a mí me da nota Tiene el pícate caro que a mí me da nota Tiene el pícate caro que a mí me da nota Tiene el pícate caro que a mí me da nota Tiene el pícate caro que a mí me da nota Que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena Que ella quiere tener algo, que quieren gozar Pues Hasta la mano Hasta la mano Hasta la mano Hasta la mano Está mezclando el mío DJ y el triángulo Porque le gusta Ella quiere al general porque quiere gozar pues Que lo que quiere son Nena Ella quiere al general porque quiere gozar pues Nena Que lo que quiere son Ella quiere al general porque quiere gozar pues Nena Que lo que quiere son Ella quiere al general porque quiere gozar pues Ella quiere al general porque quiere gozar pues Time to make the car go up, time to shut the doors down This is not how I woke up, but it's how I look now If you leave with me, we'll be on till morning Then we rinse and repeat, and it just goes on If you leave with me, we'll be on till morning Then we rinse and repeat, and it just goes on Tawname, 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 tawname Está mezclando el mío Dj edu El triángulo ¡Suscríbete al canal! 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 I love you Look at everything I've done for you You would be nothing without me Why won't you answer me I bet you're busy talking to some fucking slut Fucking skank Is she hotter than me Would you fuck me Are you gay You blocked me on Facebook And now you're going to die I love you Why won't you answer me Pop you skank Muévelo And now, surely we can be friends I know so much about you I love you You could do everything I've done for you You would be nothing without me Ay, carajo, que emoción es tan bono Epa El Triángulo Es noche de fiesta Muévelo Ay, carajo, que emoción es tan bonita Está mezclando el mío, DJ Nimo Muévelo 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 I really don't I really don't like it when you went to rock me When I play Disney Respect I really don't like it when you went to rock me When I play Disney I really don't like it when you interrupt me When I play this record I really don't like it when you interrupt me When I play this record I really don't like it when you interrupt me When I play this record I really don't 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 Record El Triángulo